Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Estamos precisamente de promoción de un concierto, un gran mano a mano entre este caballero, Dante, que interpreta Nino Bravo y este servidor, Manuel José, que interpreta a José José. Compartiremos canciones de Nino y canciones de José José, las haremos en dúo. Entonces él canta un pedacito de una canción mía, yo canto un pedacito de una canción de él. Y eso es llamativo para el público porque no se vio eso en televisión, pero ahorita totalmente en vivo sí lo van a poder apreciar. Nosotros sabemos que tenemos historias similares y el cariño a la gente que es común, la gente siempre no sabe si decir, si le queda con el talentoso y muy agradable José José o con el siempre precioso, bello y romántico Nino Bravo. Noelia. 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 Él es Manuel José y yo soy Dante. Se les quiere mucho, muchas gracias.